Nosotros vinimos acá a tratar de ganar, si no lo hicimos fue porque el rival nos hizo una buena oposición y esto sigue, yo tengo cuatro eliminatorias ya, nunca fui a empatar un partido y muchos los perdí y algunos, ¿cuántos los gané? Y hoy fue lo mismo, un 0-0 que a nosotros nos deja con posibilidades y eso es importante, pero creo que sin jugar bien, de acuerdo al potencial que tenemos sobre todo en el sector donde debe haber contundencia, al final generamos alguna situación y mejoramos también el trato de pelota en el medio campo. Fue un partido muy parejo, en un equipo que últimamente viene empatando partidos importantes así que creo yo que no se empató porque yo estuviese conforme con el empate sino por lo que hizo, lo que hicieron los dos equipos en el campo fue un partido muy cerrado, lo imaginábamos así y se dio, fue un partido difícil para nosotros la eliminatoria sudamericana es el torneo más difícil que existe y después el año que viene ya no nos acordamos quién entró primero, quién entró segundo, quién entró tercero, cuarto, la diferencia de goles y eso en las ligas o en las temporadas de las ligas se sabe, se maneja, se interpreta tiene un componente, una eliminatoria emocional importantísimo porque se juegan muchas cosas, el mundial es una gran vidriera para el fútbol de ese país pero para el país mismo en el caso nuestro es así entonces lo valoramos mucho entonces lo valoramos mucho entonces lo valoramos mucho